Nacho Fernández está de regreso en River. El mediocampista es el segundo refuerzo elegido por el nuevo DT Martín de Michellis. Estará vinculado al más grande hasta diciembre de 2025. Antes de esto, Nacho se encontraba en Brasil, jugando para el Atlético Mineiro, donde ya le habían ofrecido renovar su contrato. Sin embargo, Nacho rechazó la oferta, para así volver a vestir la camiseta de la banda roja. Repasemos un poco la historia de Nacho dentro del millonario. Ignacio Martín Fernández nació el 12 de enero de 1990 en 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Desde pequeño demostró un gran virtuosismo futbolístico, destacando en la gambeta larga un buen trato de pelota y una gran visión de juego. Luego de pasar por diversos clubes, Nacho llegó a River a comienzos de 2016, con 26 años. Hizo su debut en uno de los superclásicos de verano, donde demostró un muy buen nivel de juego. Con el correr de los partidos, no tardó mucho en ganarse la titularidad, y llegó a convertirse en una pieza clave del equipo dirigido en ese entonces por Marcelo Gallardo. Con el más grande, Nacho consiguió 7 títulos. A nivel local, obtuvo 3 Copas Argentinas en 2016, 2017 y 2019, y la Supercopa Argentina de 2017. A nivel internacional, Nacho ganó la Recopa Sudamericana en 2016 y 2019, y la Copa Libertadores de 2018, ganada en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España, frente a Boca. Nacho permaneció en el club hasta 2021. En sus 5 años con el millonario, disputó 186 partidos, marcó 31 goles y realizó 27 asistencias. Hoy vuelve a River como uno de los grandes refuerzos de la nueva era de Demichériz. ¡Gracias!